Hola, estamos en Loma Mira Toma, no puedo volver ¿Qué está sucediendo? Mira Mira Hay una vigilia ¿Qué? Una vigilia pascual Qué bonito ¡Fascua! ¡Fascua! ¡Qué bonito! ¡Fascua! ¡Fascua! ¡Lébanos! ¡Lébanos! ¡Fascua! ¡Lébanos! ¿Qué? ¡Lébanos! ¡Lébanos! ¡Oh! ¡Oh! ¡A Pilgrim! ¡Wow! ¡Pilgrims! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Son Pilgrims! ¡Sí! Porque mañana es Fascua, ¡Tomorrow es Easter! ¡Wow! ¡Beautiful! ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Tres! ¿Qué? ¿Que pensaba que tú eres aquí? ¡Si! ¡Tres! ¡Glose! ¿Estás encebado? ¡Glose! 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 Feliz Pascua Feliz Pascua, mamita Que lindo, ¿verdad? ¿Y qué hay aquí? Tenemos los peregrinos, ¿verdad? Tengo que ver Qué bonito, ¿verdad? Tengo un cruz Tengo un cruz Ah, un moja Moja Aquí hay una mesa This is Rome 2010, Easter Eve The night before Easter Ok Oh, man Oh, my God This is so cool What is the date of today? April 3rd April 3rd, 2010 It is the night before Easter It is the night before Jesus dies on the cross Gets crucified And And now we are in Rome Where the Vatican and the Pope live Verónica, what happened? Venga... ¿Qué? 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 ¿Cómo? Tú le dije... yo sé lo yo Verónica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira... No lo pate, no te pige los pies Pero mira... No... No quiero ver porque somos católicas también We are católicos también Cris Pasqua Venga, venga Que bonito Que bonito Que bonito Si,o que bonito Oh,my god 間 de plato La velo ¿Qué hay que hacer? Tienes que prenderlo